Chicos, como estáis viendo en pantalla Tenéis en la descripción de este vídeo El link de la página de SkinClar Donde podrás obtener hasta un 15% De bonus al depositar Podrás conseguir skins guapísimas Sin que Valve te pime Ya sabéis, gente, jugad con cabeza y suelta a todos Cadáver en electricidad Vale, yo entré a hacer una misión a la electricidad Yo fui justo terminando Yo lo único que veo muy apartadito de todo Es a Ney Lo único que puedo decir es que Silencio la sala, por favor He ido a hacer una misión a la electricidad Y visto a Poker encima de la alcantarilla Y a Speedy Yo creo que en Ney Vale, o sea, tú has entrado en Ney He entrado, he hecho misión y me he pirado Porque han roto los sus Yo creo que en Ney Porque ha estado todo el rato por la izquierda Vale, o sea, sois gilipollas, ¿no? No, pues alguien en el que estaba ahí ha matado a Poker Y yo me he pirado ahí Y lo has reportado O sea, has bulto la electricidad Como un sur normal, ¿no? Aquí estás muteado, ¿eh? Vale, está acusando a Speedy O sea, está diciendo que está la electricidad Se va, matan a Poker Y el tío vuelve a la electricidad ¿Para qué? ¿Para qué vuelves, tío? Hombre, que he ido Y de repente he visto a... No, vea, vea, vea Speedy Que ya está Que eres responsable Sí, claro Venga, todos a mí Oye, ¿sois normales? Por favor Vale, vale Ya, ya, pero ¿Veis el argumento de Speedy? ¿Veis el argumento de Speedy que es una mierda? No creo que es un speedy Pero que es una mierda O sea, que nadie vuelves Bueno, bueno Echarme, echarme Vale ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Quería hablar con vosotros Porque he llegado al oxígeno de la derecha Y es para... Ha salido corriendo del oxígeno sin apagarlo ¿Cómo te declaras? ¿Irra? Bueno, yo he votado ya, así que... Si me querías votar por el otro Yo no lo quiero echar Pero ha sonado a... Es un dato curioso Pero yo es que peo, o sea, no... Sí, o sea, quedan literalmente dos misiones por hacer Y quedamos seis Sí, así que yo creo Yo lo he hecho todas las misiones, ya Yo también, hace mil años Yo no he hecho ni una Yo creo que es negra ¿Qué pasa si no he hecho ninguna? ¿Por qué no he hecho ninguna? Ah, pero ¿por qué me he votado a ISO 100%? ¿Qué pasa si yo? Venga, Irra, menos te van por culo Matar a Irra ya, venga La verdad es que lo de Monchi, lo que ha dicho Monchi de Irra ha sido muy triste Me sigue acusándome todo el mundo a mí Oye, no, no, me ha acusado a mí Me ha acusado a mí Es que yo creo que aquí Lo que es necesario cuando no eres el impostor Es decir, lo que has hecho Si hasta tú mismo tenías, te van a criticar y juzgar O sea, defiéndete con la verdad absoluta que es lo que has hecho Pero es que su argumento Su argumento No sé por qué he vuelto a la necesidad Yo creo que había alguna tarea Y no sé por qué he vuelto, lo juro Porque eres atrasado y ya está, ¿sabes? Que sea mentira, pero cúbrete a algo, tío Es que es de que has callado el argumento ese, digamos Ya he terminado ya, o sea que Ojalá me toque a mí Venga, impostor Va, serio Soy rojo, soy rojo Hostia, buena suerte Let's go Pero bueno Vamos a ver Estaba el cuerpo de Nakul En el oxígeno Y yo estaba con poker Pero es que luego lo he visto desaparecer y no lo veo más ¿Y quién se da a la derecha? Yo estaba en comunicaciones Mira a la derecha Desde cafetería Para la derecha O sea, ya está He hecho la misión de la derecha de arriba del turno Y me doy para abajo a hacer la siguiente Yo no he visto ni cada uno De camino te vas a apuñalar uno ¿Cómo? Yo estaba con el Starke Ojo Starke es un mentiroso del horror, eh Vamos a ver Yo estaba arriba de la derecha con poker Haciendo la misión Luego él ha bajado Y luego yo he bajado después de él Y he visto el cuerpo Pues poker ya está, está claro Si encima poker es una trampilla ¿Has abierto una trampilla? Si, si Pues hala Eh, irra Pero antes de que me votéis No, no, pero realmente O sea, yo no te he visto aquí Pero una pregunta ¿Vais a votar a poker? ¿Sois un normales? No, no, no Sí, la verdad es que son Déjame que me explique O sea, si yo me he ido a la derecha Y he desactivado lo de arriba a la derecha Si tú has bajado Habrá sido delante mía Porque yo no he llegado abajo Ya he dicho lo que he hecho Yo esquipeo Ya, pero con el estilo que has hecho Tampoco desagraso, eh, niño No, no, ya me he dado cuenta De que no me salvo Pero bueno, entonces no me va a votar nadie O poker o isra, está claro Bueno, el canal de cabrón Se ha ido a votar nadie ¿Quién eres tú? Estarro para acusar, eh Adiós Clarísimamente, ¿no? Me he encontrado a Piedin muerto Subiendo a cafetería Yo he estado yendo del irra Pensando que me había matado Y me lo he encontrado de cara El irra no sé de dónde venía Si venía del mismo lado Sé que venía de la derecha De donde estaba cerca del cadáver Pero no sé si ha pasado No, 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 que va Yo estaba listo Espera, espera Déjame acabar Antes también me ha juzgado De que yo he pasado antes por el cadáver Bueno, pues Es verdad Eso es verdad Yo no sé Cuando he visto todo Ha sido en lo del admin este Y lo del CO2 ese de los cojones Y a partir de ahí Os habéis separado todo Joder He votado He votado Es que no he visto en nada Un tío que me ha juzgado antes Cuando no he votado Pero vamos a ver Por la cara No, por la cara No, o sea No tienes pruebas, loco Nah, yo escapeo, ¿no? Una vez has encontrado un cadáver Y me has echado la culpa a mí Cuando yo ni siquiera había pasado por ahí Escúchame, poker Poker, poker Irra o escapeo Irra o escapeo Irra Irra Es que si no es la liamos Escúchame, votame Da igual No, no, no Vamos a jugar bien Que pringos, tío Ah, gracias, irra Muy amable Ah, irra votando a estar Bueno, 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 bueno Podemos dar la voto ya ¿Cuál es el razonamiento? ¿Podemos dar la voto ya? ¿Cuál es el razonamiento? A ver Solo voy a decir una cosita así de nada, eh He hecho un poco de seguridad a poker Porque Irra no ha parado de seguirle Sí, pero pa' que vea Es increíble No, mira, pa' que vea Mira, es que seguro Seguro que me voy Seguro que me voy Y lo puñal O sea, no has tirado cojones, tío No has tirado cojones, eh, cabrón Escúchame, he seguido O sea, desde que ha empezado La ronda El irra Siguiéndome a muerte Y yo, sala por sala Buscando a gente Y cuando entraba de repente No hacía nada Se piraba en plan ¿Por qué estaba yo? ¿Te joder? Todo el rato Siguiéndome Votar el hijo de puro Se podría haber matado 300 PS Es que no hacéis nada Bueno, en esta ronda No he hecho nada, la verdad Porque he estado siguiendo a estos Vea, poker, tío No me toqué los cojones O sea, no me toqué los cojones Vale, yo estoy flipando Vale A ver, Star ¿Tú qué has hecho esta ronda? Quedarme a parar en cafetería Así que vosotros sabréis Lo que habéis hecho Y dale al botón Vale, vale Vale, pues ya está Star, escúchame Mírame en los ojos Ahora voy a dar yo la mía Y luego no hay que diga la suya He bajado Abajo del todo al almacén He activado las hojas He subido y tú seguías ahí Por eso te pregunto ¿Qué has hecho en la ronda? Poker, piensa un poco bien Tú no eres Yo no soy 100% Vale, Star, dale al botón Yo estaba en casa Mi madre haciendo Una puta misión Porque te voy a Banear a ti Te voy a Yo no he hecho nada Me he quedado Desde que empezó la ronda AFK al lado del botón Ya está Y cuando he visto Que subías desde abajo Que es donde has dicho Que has matado a uno Vale, me he dado Bueno, bueno, bueno Pues no sé No sé No sé quién cojones Es que estoy flipando Uno que es si está FK y otro O sea, Poker ¿Tu defensa cuál es? Yo he votado Y no voy a decir a quién ¿Cómo que no? Dímelo Yo se lo digo Que si os votáis entre vosotros Una persona perderá Yo no soy ¿Tu defensa cuál es, Poker? ¿Tu defensa cuál es? Mi defensa es que te metió a ti al baneo Mi defensa Perfecto Perfecto 10 segundos Bueno Yo... Nah, esto ya es Venga, perdón la partida Yo te he dicho que estaba en Cuenca Y Star has dado a esta mierda, tío ¿Star? Bueno, vamos a ver O sea, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Bueno, esto es así de fácil Yo me he movido literalmente menos de un metro en esa ronda Pero bueno, eso no lo sé yo ¿Por qué cojones me votas a mí, Star? Pues porque más os pareces el presupuesto es lo que decía antes Israel Yo confío en la palabra de Israel ¿Y ahora por qué cojones te vas y me voy a dar al botón? Es que no ¿Quién cojones? Dios mío Solo le puedo dar al botón una vez Matarme ya Matarme ya Y que se acabe ya Ney, escúchame ¿Tú no eres? A ver No, pero sí, contigo, tío Votas, Stark Votas, Stark Es un mentiroso de mierda Eso de AFK Claro, soy una AFK de mierda A mí me lo puedo decir Es absurdo Esta ronda no te has quedado Si eres el ganador Como tengo Déjame escuchar Yo le iba a dar al botón instant Y encima el tío se pían No sabe ni jugar Déjame hablar un segundo Déjame hablar un segundo Yo no le voy a dar al botón Porque solo le puedes dar al botón una vez por partida No, escúchame un segundo Pero vamos No, claro que no Bueno, pues es poker Pero a alguno hay que votar Que yo no soy, ¿no? Que ya está, que hubo ganado Madre mía, mía Madre mía Vamos, pal, ¿no? Claro Puto mail de mierda, tío Let's go Oye, pero tengo una duda Let's go Gente Un momento, tengo una pregunta Estás en la cafetería AFK Pero estabas quitando la pantalla Claro Y no viste que me fui con el puto Y me pasó un muerto, tío Lo que no me esperaba Es que estarle diera al botón, tío No sé Ya, pero yo no tenía Al botón se le puso una vez por esto Mira, lo pone ahí Oye Reuniones de emergencia Una por persona El quinto hashtag Poker, yo me intento defender Pero no me voy a dejar hablar, bro Que me la marcado, gente Tampoco tienes que hacer mucho más Y el poker a mí Te ves que es rara